La iniciativa aprobada en segundo debate estableció también que los autores no serán objeto de ningún beneficio y las drásticas sanciones estarán a cargo de la justicia ordinaria, explicó la senadora Paloma Valencia, ponente del proyecto. Es absolutamente falso que esto ponga en peligro los acuerdos, por dos razones. Primero porque no es retractivo, pero la más importante y la de fondo, senador Valón, nunca estuvo esto en los acuerdos. Asimismo quedó claro que el objetivo del proyecto no es afectar el acuerdo de La Habana y su finalidad es que en futuras oportunidades las conductas cometidas en el conflicto armado, los delitos sexuales contra menores no sean objeto de jurisdicciones especiales. Por su parte, el senador Julián Gallo se pronunció. Un proyecto que es de interés del Centro Democrático y del Gobierno, que como ya se ha dicho aquí, tiene el objetivo de seguir torpedeando la paz, dejando también constancia que ya la Comisión de Ética resolvió las recusaciones que se presentaron, por lo menos en mi caso. Sin embargo, varios congresistas de distintas bancadas expresaron su preocupación sobre este tema y propusieron adicionar un párrafo al proyecto para determinar de manera expresa que la retroactividad no se cumplirá y así no afecta la negociación de paz con las FARC. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación sin perjuicio de los principios dispuestos en el artículo 29 de la Constitución. Principios. Es de señalar que a partir de la sanción de la ley, estos delitos no serán perdonados ni harán parte de la negociación con grupos armados y tampoco juzgados por la JEP, sino por la justicia ordinaria.